Mami, te va a pasar lo mismo que yo con Aku Why? Porque yo lo digo Ok, then Lo mismo que me pasó contigo con Aku Es con Itacropolis Si, si Si tú mueres una vez Si tú mueres una vez En Aku Flukeando, te echabaste Como que ya tu vida se acabó Y literalmente tu vida se acabó Bruh Porque es tan difícil Joder, un nuevo best O sea, otro día Vimos y es posible Ok, farm Porque es tan difícil Vamo 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 Diciendo tú que no me iba a tomar un me Diciendo tú que me iba a tomar un me Jajá Ahí está, vamos Vamo Vamo Se te grave el fuego No, estoy bien Uh, eso se siente bien ¡Sí! Ok Esto me tomo 901 901 No tan fácil